Hace cuatro meses empecé a invertir en copy trading, invertí 10.000 euros y cuatro meses después tengo 20.000 euros. A pesar de estos resultados increíbles, en este vídeo te voy a explicar por qué no recomiendo invertir en copy trading y por qué vas a perder todo tu dinero si sigues invirtiendo en copy trading. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy Adrian Saenz y para quien no me conozca, tengo un canal de YouTube en el cual me dedico a probar modelos de negocios e inversiones. El objetivo de mis vídeos es probar un montón de cosas y ver si consigo ganar dinero. He probado un montón de cosas distintas, la minería de criptomonedas, los bots de trading, las aplicaciones que te hacen ganar dinero, las apuestas deportivas, el marketing de afiliados, he probado muchísimas cosas. Hace cuatro meses decidí hacer un vídeo en el cual probaba el copy trading. Básicamente lo que hacía era probar esta forma de ganar dinero y compartir con vosotros si conseguía o no conseguía ganar dinero. Para quien no sepa lo que es el copy trading es relativamente sencillo. Consiste en copiar a un trader como su propio nombre indica. Básicamente hay un trader en su casa que va a estar haciendo operaciones y nosotros de forma automática vamos a estar copiando todo lo que ese trader hace. Si ese trader compra algo, nosotros lo vamos a comprar. Si ese trader vende algo, nosotros lo vamos a vender. Lo que hice en el primer vídeo de copy trading fue empezar a copiar a tres traders distintos. Invertí mil euros en cada uno de estos traders, por lo tanto invertí en total tres mil euros. Lo dejé durante 48 horas y 48 horas después me volví a conectar y había perdido dinero. Esto básicamente es el resumen de mi primer vídeo de copy trading. Debido a que este primer vídeo funcionó súper bien en YouTube, tuvo un montón de visitas y además era un tema que me llamaba mucho la atención, decidí hacer otro vídeo pero en vez de hacer copy trading durante 48 horas, lo hice durante una semana, durante siete días para ver cuánto dinero conseguía ganar. Y por aquí tenemos un Excel en el cual tengo toda la información del dinero que gané. Básicamente podemos ver que el día uno pues invertí mil euros, mil euros y mil euros. Por aquí podemos ver los nombres de los traders a los cuales empecé a copiar y por aquí podemos ver los resultados que tuve en la primera semana. Por aquí podemos ver el primer resultado, segundo y tercero. Por lo que básicamente en la primera semana invertí tres mil euros y acabé la semana con dos mil novecientos ochenta y cinco con sesenta y siete. Por lo tanto, en la primera semana perdí catorce con treinta y tres euros. Por lo que los dos primeros vídeos que hice sobre copy trading fueron vídeos en los cuales literalmente perdí dinero. Una vez que hice el vídeo probándolo durante 48 horas y después durante una semana y había perdido dinero, decidí hacer otro vídeo pero en este caso dejándolo durante un mes para ver los resultados. Además lo que hice fue aumentar mi inversión de cuatro mil euros. ¿Por qué decidí hacer eso? Porque básicamente este trader llamado Leviathan era el que me había generado beneficios mayores como podéis ver aquí en el último vídeo y es por eso que decidí aumentar mi inversión. Por lo tanto, lo volví a dejar durante una semana. Podemos ver que el total de mi inversión eran casi siete mil euros y lo dejé durante 30 días y básicamente había ganado mil euros en total en este primer mes de los cuales venían principalmente todos de este trader llamado Leviathan. Al ver que por fin estaba ganando dinero gracias al copy trading y además los vídeos estaban funcionando de forma increíble a la gente le estaban encantando, decidí hacer otro vídeo pero en este caso en vez de dejarlo durante un mes lo dejé durante dos meses. Hice otra aportación de cinco mil euros al trader Leviathan. Por lo tanto, podemos ver por aquí que empecé este nuevo vídeo con 13 mil euros y lo acabé con 18 mil euros. Por lo tanto, gané 5 mil 500 euros en dos meses de los cuales la gran mayoría venía de Leviathan. Y finalmente lo que he hecho en el Excel ha sido poner mi inversión inicial, que han sido una inversión inicial de 12 mil euros y mi capital actual son 22 mil euros. Por lo tanto, pues en más o menos unos cuatro meses he ganado unos 10 mil euros. Es por eso que al principio del vídeo he dicho que he pasado de 10 mil a 20 mil. Como podéis ver por aquí, pues he pasado de 10 mil a 20 mil. Como habéis podido ver, el trader Leviathan es el trader que más beneficios me ha dado con diferencia, pero también es el trader que tiene más riesgo. Y es que a raíz de todos estos vídeos me he informado bien y me he dado cuenta de que la estrategia que utilizan es una estrategia que te va a hacer perder todo tu dinero con un 100% de probabilidades. Aprovecho para comentar que mis vídeos nunca recomiendo nada, simplemente me limito a probar cosas y a compartir mi experiencia personal. Considero que las personas que miran mis vídeos son lo suficientemente inteligentes para poder tomar sus propias decisiones. Además, en mis vídeos siempre advierto del riesgo de los modelos de negocio que pruebo y de las inversiones que pruebo. Quiero dejar claro que yo no soy un experto en copy trading, ni soy un experto en trading, ni muchísimo menos. Personalmente no creo que el copy trading sea una buena inversión para alguien que se esté iniciando en el mundo de las inversiones. Este tipo de inversiones tiene muchísimo riesgo. Al final, cuando estamos haciendo copy trading, estamos cogiendo nuestro dinero y estamos copiando absolutamente todo lo que haga un trader. Pero a pesar de ser un trader, no deja de ser una persona que no conocemos, que no hemos visto en toda nuestra vida y que seguramente no vayamos a ver nunca. Con este tipo de vídeos me limito a compartir mi experiencia con este tipo de inversiones, pero en ningún momento estoy recomendando a nadie que invierta en nada. Aún así, vuelvo a repetir que esto tiene un riesgo muy alto y que puedes perder literalmente todo tu dinero. Hay que ser conscientes que cuando estamos invirtiendo en trading o en copy trading, podemos perder todo nuestro dinero en cualquier momento. Como ya sabréis, los que habéis seguido la serie de copy trading, no tengo ni idea de trading. Y sinceramente creo que es lo que ha hecho que tenga tanto éxito esta serie. Al final, la gracia de esta serie de vídeos es ver cuánto dinero consigue ganar una persona que no tiene ningún tipo de experiencia en trading y que comparte su experiencia. Pero a raíz del último vídeo que he subido sobre copy trading, he recibido varios mensajes en Instagram de gente advirtiéndome y diciendo que la estrategia que utiliza este trader, Leviathan, es una estrategia muy parecida a una martingala. Y este tipo de estrategias es una estrategia que te va a hacer perder todo tu dinero en un 100% de las probabilidades. Por lo que decidí empezar a informarme un poco más para ver en qué consiste exactamente esto de una martingala. Y por aquí tenemos un artículo de Admiral Markets que básicamente nos explica en qué consiste esto de una martingala. Y básicamente es una estrategia para hacer trading en Forex. Que básicamente por aquí nos resumen en qué consiste esta estrategia y consiste en aumentar el tamaño de la posición después de una pérdida. Para explicarlo de forma sencilla, imagínate que tú estás haciendo trading y está pues el típico gráfico que va subiendo y bajando. Entonces, esta estrategia consiste en lo siguiente. Cuando el gráfico va bajando, pues lo que va a hacer es comprar. Si sigue bajando, va a comprar el doble. Si baja más, va a comprar el doble. Y básicamente, pues constantemente va a estar comprando el doble, el doble, el doble, el doble. Para así, cuando suba, poder recuperar la inversión. Y esto, al igual que lo hace para abajo, también lo hace para arriba. Si volvemos por aquí a la página donde explican en qué consiste esta estrategia y bajamos al final de todo, nos comenta que es un sistema de pequeñas victorias la mayoría del tiempo con una pérdida catastrófica poco frecuente. En el caso de este trader no es una martingala al 100% exactamente explicada como aparece aquí, pero sin duda es una estrategia muy, muy, muy similar a una martingala. En el 100% de los casos vas a perder literalmente todo tu dinero. Lo que no sabemos es cuándo. Igual es mañana, igual es en una semana o igual es en un mes. Luego, chicos, el funcionamiento de esta estrategia se puede ver más o menos claro si miramos la rentabilidad. Si os fijáis, este tipo de rentabilidades, por lo que me han comentado, yo os digo que yo no tengo ni idea de trading. Todo lo que estoy explicando es porque me lo han explicado personas que saben bastante más que yo. Podemos ver grandes caídas como por ejemplo esta y esta gran caída se da justamente por el sistema de inversión que básicamente lo que hace es cuando cae comprar más, cuando cae comprar más, cuando cae comprar más y cada vez ir comprando más. Por lo tanto, lo que genera es este tipo de grandes caídas. Y luego por aquí si venimos al max drawdown podemos ver que desde principios de este mes han tenido unos drawdowns que básicamente son caídas en la cuenta bastante importantes como por ejemplo pues esta del 61%, esta del 73% y esto al final viene dado a este tipo de estrategias. Luego también, chicos, he encontrado esta imagen que explica en qué consiste esto de la martingala y podemos ver pues cómo funciona el gráfico que básicamente pues va subiendo, 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 tiene alguna caída importante, tiene alguna caída importante, pero que llega un momento que sí que hace perder todo el dinero tanto al propio trader como a todas las personas que están copiando a este trader. Luego, por otra parte, chicos, en el último vídeo que hice sobre copy trading, le hice algunas preguntas a este trader y le pregunté acerca del riesgo de su tipo de operativa. Y básicamente lo que me dijo y lo puse en el vídeo de YouTube es que para que ellos pierdan todo el dinero debería pasar algo en el mercado que nunca ha pasado en toda la historia del Forex. He recibido varios mensajes en Instagram de personas que me dicen que eso que me dijo no es cierto y que por lo tanto me mintió. Por lo tanto, en base a toda esta información, sinceramente no sé si es verdad o si es falso y no tengo manera de averiguarlo, pero aún así creo que es importante escuchar lo que dicen estas personas. Por lo tanto, dicho esto, no recomiendo a nadie que invierta en copy trading con una estrategia tipo martingala porque tarde o temprano va a perder literalmente todo su dinero. Al igual que recomiendo que quites tu dinero de este tipo de estrategias porque tarde o temprano vas a perderlo literalmente todo. El mensaje que quiero transmitir con mi canal de YouTube es que te centres en trabajar en un trabajo convencional o bien en emprender un proyecto y con algo del dinero que consigues ahorrar lo inviertas enfocado en el largo plazo. En este canal no buscamos esa fórmula mágica para poderte hacer millonario de forma rápido y fácil. Este tipo de estrategias de trading es como la ruleta de un casino. Te puede salir bien o te puede salir muy mal. Estadísticamente llegará un día en el cual todas las personas que hayan invertido en este copy trading pierdan todo su dinero. Esto puede pasar mañana, puede pasar dentro de una semana o dentro de dos semanas. Nadie sabe cuándo pasará, lo que sí que sabemos es que en algún momento pasará. Por lo tanto, repito, con este tipo de estrategias tarde o temprano todo el mundo va a perder su dinero. Una vez que hemos visto todo esto voy a explicar cuál va a ser mi situación ahora con el copy trading y mi situación es que he retirado todo mi dinero del copy trading. Al final, entendiendo todo, no me gustan este tipo de inversiones porque son como un casino y no digo que no se pueda ganar dinero con esto, pero desde luego que yo no me siento cómodo invirtiendo así. Y es por eso, chicos, que salgo por completo del copy trading, especialmente con estrategias que se parecen a una martingala. Así que aprovecho para preguntaros, ¿qué os gustaría que haga con estos 20.000 euros? ¿Os gustaría que pruebe algún tipo de inversión o que pruebe algún tipo de modelo de negocio? Dejármelo por los comentarios porque lo voy a estar leyendo. También me gustaría decir que el copy trading me sigue pareciendo una forma increíble de invertir. Lo que no me gusta es invertir en traders que tienen una estrategia parecida a un martingala porque en algún momento voy a perderlo todo. Pero aún así, el copy trading es simplemente copiar a traders y me sigue pareciendo algo interesante que desde luego voy a seguir probando y voy a seguir buscando traders con los cuales yo me sienta cómodo. Antes de concluir el vídeo, me gustaría ser totalmente transparente contigo y es que yo he hecho cuatro vídeos hablando de copy trading y en dos de estos cuatro vídeos he puesto enlaces de afiliado. Es algo que aviso en el propio vídeo. También quiero ser ultra transparente con vosotros y deciros que es un link de afiliados, pero al ver cómo funciona todo esto, he quitado todos los enlaces de afiliados. No es una inversión con la cual me sienta cómodo, es muy parecido a un casino y no es lo que predico en el canal. Pero sobre todo, no quiero ganar dinero de mis seguidores si van a perderlo todo. Para concluir este vídeo, me gustaría recalcar que esta estrategia va a hacerte perder todo tu dinero. Lo que no sabemos es cuándo va a hacerlo. Creo que es importante recalcar que el único responsable de tus inversiones eres tú. Por lo tanto, antes de empezar a utilizar cualquier plataforma o antes de empezar a invertir en cualquier cosa, es muy importante que te informes realmente bien. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Si tienes algún amigo o familiar que esté invirtiendo en copy trading y crees que este vídeo le puede servir, no dudes en compartírselo. Puedes seguirme en mi cuenta de Instagram o en mi canal de Telegram. Y si el vídeo te ha gustado, no dudes en dejar un buen like y en suscribirte al canal. Así que nada chicos, soy Adrian Sainz y nos vemos en el próximo vídeo.